Por 15 días más se extiende el estado de emergencia en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de la Paz, esto a raíz de pruebas contundentes de una planificación de fuga masiva de reos del recinto. Efectivamente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente confirmó la continuación de 15 días de emergencia decretada el pasado 14 de agosto en la granja penitenciaria de Zacatecoluca luego de que se presentaran pruebas de la planeación de una fuga masiva de reos de ese recinto. El juez confirmó que se continúe hasta el 28 de agosto del presente año el estado de emergencia y confirma la suspensión de los derechos de los internos recluidos en dicha granja. La resolución fue emitida este 20 de agosto en una audiencia especial convocada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en el cual se presentó las pruebas y ordenó que se complemente y refuerce el consejo criminológico respectivo. En esta audiencia, el director del recinto penitenciario amplió la petición de la Dirección General de Centros Penales y presentó diversos documentos como pruebas, entre estos un álbum fotográfico y un video de la planeación de la fuga masiva y reiteró que se mantenga la emergencia. Asimismo, el juez resolvió librar oficio a la Fiscalía a fin de indagar los delitos que se pudieran observar dentro del video reproducido en la audiencia en el que se observa la planeación de la fuga masiva, el cual fue aportado como prueba. Hace dos semanas, las autoridades de seguridad confirmaron la fuga de un reo nicaragüense identificado como Antonio Aguirre Gutiérrez, quien hasta el momento no ha sido localizado. Del 1 de enero al 31 de mayo, se contabilizaron 17 fugas de privados de libertad de diferentes recintos carcelarios.